los mejores trucos del smartwatch t500 plus te los voy a mostrar después de la intro soy jose miguel bienvenidos a mi canal el primer truco es cómo usar tu reloj como un disparador de tu cámara simplemente entras a la aplicación del reloj le das a la opción profile y luego le das a la opción adicional serie ahí simplemente le vas a dar a remote self timer y automáticamente se va a activar la cámara y va a aparecer un símbolo de cámara en tu reloj simplemente le das y automáticamente se va a tirar las fotografías de forma remota utilizando la aplicación de el reloj otra forma también de ingresar es una vez estando en la opción de adicional serie simplemente le das a el logo de cámara y también se activará el segundo truco es cuando no aparezca tu iphone y estés desesperado buscándolo simplemente le das aquí a la opción de la lupa con el teléfono automáticamente le das a iniciar va a sonar esto lo cual te va a ayudar a auditivamente buscar un teléfono donde quiera que esté sonando simplemente cuando lo encuentres te vas a dar aquí a terminé y automáticamente se va a calmar cabe destacar que esta función también está disponible para ser usada con el reloj si no lo encuentras el reloj por ninguna parte simplemente le puedes dar a find device y automáticamente va a comenzar a sonar para que auditivamente también lo puedas encontrar cuando la encuentres simplemente las atrás y se calma el tercer truco es como poner un fondo personalizado simplemente si estás cansado del mismo que tiene entras a la aplicación del reloj le das a la opción profile le puedes dar a la opción dial ahí hay muchas opciones que puedes comprar en la tienda pero si tú quieres hacer tú mismo simplemente le das a la camarita le das a select en el álbum luego le das a álbum dial y luego automáticamente se va a abrir tu pestaña simplemente le das aquí a la foto de tu preferencia le das a confirmar automáticamente si quieres cambiar el color le das ahí a la paleta de colores y el reloj se va a cambiar al color que tú quieras automáticamente le des le das a la flechita le das a save and use y automáticamente se va a comenzar a descargar simplemente va a aparecer una rayita así cuando se comience a descargar en el reloj y cuando esté listo simplemente va a aparecer radiante en la pantalla de tu reloj y se va a ver súper mega tipo así como yo lo estoy en time square en esta fotografía espero que te haya gustado este truco si fue así por favor regálame tu like para que me apoyes comenta y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti no se te va a dar vista por la parte de la rosa josé miguel seguramente en un fin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga yo